¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Wooow! Me asomo, que hay una granada. Pero el cuartel está aquí. ¡Ah, mierda! Cuartel general activo, enmarc- Aseguramos el cuartel general. ¡Aseguramos el cuartel general! ¡Aseguramos el cuartel general! ¿Este qué hace? ¿Este dónde está? Cuartel general neutralizado, reagrupados. Esperad a la próxima ubicación. Nuevo cuartel general identificado. ¡Aseguramos el cuartel general! El enemigo está en el cuartel general. El enemigo ha tomado el cuartel general. ¿Es que no puedo salir por ahí? ¡No! ¡No! El enemigo ha tomado el cuartel general. No hay pinta de que va a ser aquí. ¡Uy! ¡Aseguramos el cuartel general! ¡Uy! ¡Justo en el contrario! ¡Me cago a la puta! Tengo que comprarme un mando nuevo. Tengo que comprarme un mando nuevo. ¡No! Joder! ¡No! ¡Pues dentro de ahí! Tengo que matar a un parque. No sabía que se podía llevar, bueno si, si llevase exceso de medio. Ahora no la voy a pensar. Coño, corre, corre. ¡Eh! 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 Eso ya tengo alucinaciones, una de dos. ¡No! ¿Ves? Sabía yo que había uno ahí. Toma. Un enemigo en el centro. Uno, dos, y pato un poco acá. ¡Eh! ¡Eh! Yo he visto ahí el marcador. A mí no me jodan. Un día todo, ya podéis descansar. Bueno, bueno. Algo hecho. TCS-21 no es mi mejor partida. No es mi peor partida. No, no. 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 No.